En este vídeo te voy a mostrar varias formas con las cuales puedes generar entre 2.500 y 5.000 euros al mes trabajando desde tu casa. Vas a tener que dedicarle entre una y dos horas diarias y para ello vamos a usar la inteligencia artificial. Aún esta tecnología no ha llegado al punto de poder suplantarnos, pero lo hará en los próximos años. Sin embargo, si ha llegado al punto de poder automatizar hasta el 70 u 80% de tareas rutinarias que nos pueden hacer ganar mucho dinero. La inteligencia artificial ha estado entre nosotros varios años, no es algo nuevo. La cuestión es que normalmente estos motores de búsqueda estaban simplemente reservados para unas pocas empresas o para unas pocas personas con muchos conocimientos técnicos. Lo que ha sucedido en el último mes y medio es que se lanzó una nueva tecnología por parte de la empresa OpenEye que se llama ChatGPT. Básicamente es un motor de búsqueda que usa inteligencia artificial con la cual puedes interactuar y puedes ver hasta qué punto llega. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las mejores formas para que te conectes con la inteligencia artificial. La primera idea que vamos a aplicar es la de escribir artículos y blogs de manera automática. Estos artículos después los podrás publicar ya sea en revistas, ya sea en Medium, ya sea donde sea y con ello vas a poder empezar a posicionarte en los buscadores. Aunque esta primera idea te va a tardar más tiempo en generar dinero, si lo haces todos los días y le dedicas media horita, una hora diaria a escribir artículos con inteligencia artificial, vas a tener un modelo de negocio que te va a generar ingresos mensuales. La primera herramienta que vamos a revisar se llama WriteSonic. Ellos lo que han hecho es usar la tecnología de ChatGPT, la han actualizado, le han puesto más bases de datos y la han enfocado a la escritura total de artículos, entre otras cosas. Con WriteSonic vas a poder además escribir artículos profesionales en cuestión de minutos. Vas a poder escribir anuncios de Facebook, de LinkedIn, de Google, biografías de empresa, biografías personales, descripciones de productos de Amazon, hilos de Twitter y mucho más. Os voy a enseñar cómo se escribe un artículo. Para ello vamos a AI Article Writer 4.0. Tú tienes dos opciones. Opción 1 le pones un tema y te genera palabras clave. Yo prefiero ponerle mis propias palabras clave. Por ejemplo, ganar dinero con ChatGPT, ganar dinero con inteligencia artificial e ideas para ganar dinero con ChatGPT. Y le vamos a dar a Generar. Aquí le vamos a poner el título de nuestro blog. Por ejemplo, Ideas para ganar dinero online con ChatGPT. Tiene las palabras clave. Podemos elegir el tono de voz. Excitado, profesional, dramático, gracioso. Yo le voy a decir Excited. Punto de vista, desde primera persona. Le puedes poner un call to action y le pones el idioma. Tiene muchos idiomas para elegir y entre ellos el español. Y le damos a Generar Ideas. Con esto nos va a generar tres líneas de ideas. Tú puedes darle aquí Generar más de tres. Ya nos ha generado tres títulos. Me voy a ir al tercero. Cuando lo hemos elegido ya se nos pone como título y le vamos a dar a Generar el esquema. Ya nos ha generado el esquema. Y como podéis ver aquí tenemos tres esquemas para elegir. Tú le puedes decir que te genere más de tres o los puedes regenerar. Y tú eliges la que más te guste. Supongamos que yo elijo la primera. ¿Vale? Vamos a darle aquí. Puedo quitarlas. Puedo subirlas. Puedo poner que la primera sea la segunda. La otra. Incluso puedo cambiarlas. Y si las cambio me va a generar otro tipo de contenido. Vamos a suponer que yo les dejo aquí y le voy a dar a Generar el artículo. Y de manera mágica me ha generado un artículo de 1595 palabras. Se titula Cómo ganar dinero online con ChatGPT. Guía paso a paso para la rentabilidad inmediata. Me ha puesto aquí una foto. ¿Vale? Tú le puedes cambiar la foto. Y tienes un artículo completamente escrito con todas las secciones, con todas las introducciones. Este artículo tú vas a poder agarrarlo, ponerlo en tu revista, ponerlo en tu blog, ponerlo en otros blogs, ponerlo en otros periódicos. Hacer lo que quieras con él. Y con ello vas a poder empezar a generar ingresos desde casa. La otra herramienta que puedes utilizar se llama copy.ai. Te dejo el link en la descripción también. Es básicamente lo mismo. Aquí arriba vas a elegir el idioma de input y el idioma de salida. Porque también te puede traducir en tiempo real. Puedes hacer un artículo en 20 idiomas si quieres en cuestión de 5 minutos. Y esta herramienta es también muy potente y la puedes utilizar. La siguiente idea es una parte de la primera. Básicamente es reescribir artículos para blogs. Vas a poder tener tu propio blog online o tu propio noticier online, tu propia revista en internet. Y lo único que tienes que hacer es encontrar contenido de calidad escrito en otro idioma. Por ejemplo en inglés, en cualquier otra revista. Lo vas a copiar, lo vas a pegar en el motor de inteligencia artificial para que te lo traduzca. Y luego le vas a pedir que lo reescriba. De tal manera que ya es tu propio contenido. Dedicándole entre una y dos horas diarias vas a poder tener una revista online con muchísimo contenido de la más alta calidad. Y no tienes que gastar ni un centavo en contratar personal que esté escribiendo para esa revista. Y sin embargo vas a tener contenido de calidad. Posteriormente a lo largo de unos meses cuando tengas suficiente contenido y tu revista se haya posicionado. Vas a poder meterle publicidad online de tal manera que ahí tendrás un nuevo modelo de negocio y una nueva forma de ingreso mensual. La segunda idea es escribir libros en cuestión de días. Todos hemos querido en algún momento escribir un libro o al menos la gran mayoría de nosotros. Pero es muy difícil encontrar la inspiración o la forma adecuada de hacerlo. Te voy a mostrar cómo puedes escribir libros en cuestión de días. Y cómo luego estos libros los puedes mandar a Amazon para que los distribuya ya sea online o ya sea offline. Con esto a lo largo del tiempo vas a poder generar una forma de ingresos automática. Para escribir los libros vas a poder utilizar cualquiera de las dos herramientas anteriores y los vas a escribir paso a paso. O esta tercera que se llama Jasper. Básicamente son lo mismo, pero cada una de ellas ha entrenado a ChatGPT de una manera diferente. Por tanto, lo mejor que puedes hacer es probar las tres y al final del día quedarte con la que más te convenga. Cabe destacar que la escritura profesional tiene un costo en las tres herramientas. La tercera idea te va a gustar. Quizá es la más trillada, pero te voy a enseñar cómo hacerlo. Y es la creación de vídeos automatizados de YouTube, de TikTok o de Instagram. Te hablo de crear tanto vídeos como shorts que vas a poder utilizar en diferentes redes sociales. Para ello vamos a usar diferentes herramientas. Y vas a poder crear desde vídeos ambientales hasta vídeos que realmente hablen sobre noticias o cualquier otro acontecimiento. Nos vamos a apoyar en la inteligencia artificial para que nos haga los guiones, también para que nos haga los thumbnails de YouTube, así como para que nos haga avatares o finalmente nos haga y nos edite el vídeo casi entero. Para crear los vídeos automáticos de YouTube vamos a usar una herramienta que se llama Pictory. Te dejo el link en la descripción. Con ella vamos a poder crear el vídeo completo con inteligencia artificial a través de un texto o de un artículo. En nuestro caso vamos a darle aquí Script to Video, que sería un texto a un vídeo. Y vamos a utilizar el artículo que hemos escrito antes en Writesonic. Cuando le damos a proceder vamos a tener que elegir entre diferentes templates para hacer el vídeo. En mi caso voy a elegir este que se llama Flashlight. Pues le damos aquí a continuar y aquí está lo bueno. Puedes hacer tanto vídeos como shorts de YouTube o vídeos para TikTok. En mi caso voy a hacer un vídeo para YouTube y le voy a dar a continuar. Ya nos ha generado el vídeo. Como podéis ver lo ha separado en diferentes escenas. El vídeo está aquí y nos ha puesto imágenes y vídeos y lo ha creado entero sin que nosotros hagamos nada. Ahora le vamos a dar a preview y puedes ver tu vídeo. Le pone hasta música. Como ganar dinero con chat GPT. Guía paso a paso para la rentabilidad inmediata. Y te lo va poniendo todo. Lo único que tienes que hacer aquí le puedes poner voz en off, le puedes cambiar la música, le puedes cambiar el audio, le puedes poner elementos, lo que tú quieras. Supongamos que yo lo voy a dejar simplemente como está. Lo único que tendría que hacer es darle a generar y me va a generar el vídeo completo. Ya no se ha generado el vídeo y me ha dado tiempo incluso de comer. Pero todo ha sido automático. Al final del día no ha requerido casi nada de mi tiempo. Entonces le voy a dar a descargar y me descargo el vídeo a mi ordenador. La cuarta idea para generar ingresos por internet utilizando inteligencia artificial es usarla para generar banners, para generar imágenes o para generar miniaturas de YouTube. Los banners los vas a poder utilizar para hacer todo tipo de publicidad. Las imágenes las vas a poder utilizar para inyectarlas en tu blog. Y las miniaturas de YouTube las vas a usar para hacer los vídeos automáticos. Cabe destacar que la inteligencia artificial te permite también realizar páginas web, landing page o cualquier otro tipo de diseño conceptual. Pero vamos a ver cómo aplicarlo directamente a aquello que te puede generar nuevas formas de ingreso por internet. Y la quinta idea que te traigo en este vídeo es la creación de cursos con inteligencia artificial. Los cursos sí que son completamente un modelo de negocio de ingresos pasivos. Es decir, una vez que lo crees, casi no vas a tener que hacer nada, actualizarlo de vez en cuando y te puede empezar a generar un gran ingreso. Solo le tienes que dedicar entre una y dos horas diarias durante algunos días para poder dejar cursos muy avanzados completamente hechos. Al final, si lo haces todos los días a lo largo de unos meses, vas a tener una cartera de cursos espectacular. Y como el tiempo para realizarlos ha sido muchísimo menor, vas a poder venderlos por menor precio que la competencia en nichos especializados. Y por tanto, vas a poder generar una buena fuente de ingresos. Estas son las cinco formas que te traigo el día de hoy para generar ingresos a través de internet utilizando inteligencia artificial. Como ves, no es un método mágico. Sin embargo, sí es un método muy, muy útil que puedes aplicar desde ya antes de que se popularice para generar nuevas fuentes de ingresos dedicándole solo entre una y dos horas diarias. Puedes hacer una de las cinco que te he traído aquí o puedes hacerlas todas. Al final del día, todas cohesionan entre sí. Si vas poniendo todas en práctica, es muy factible y muy posible que de aquí a unas semanas o unos meses estés generando entre 2.500 y 10.000 dólares al mes. Cabe destacar que estas son ideas básicas y que en este canal te voy a ir trayendo ideas más avanzadas que te puedan generar mucho más capital utilizando inteligencia artificial, desarrollando nuevos modelos de negocio usando los motores de OpenAI. Si no te quieres perder ninguna, te recomiendo que te suscribas a este canal, que le des a la campana y actives todas las notificaciones. Te agradezco que le des a like si te ha gustado este vídeo. Algo muy pequeño para ti es algo muy grande para el canal. Y ponme en los comentarios si tú ya estás haciendo alguna de estas ideas o vas a hacer alguna o cuál se te ocurre a ti para que todos podamos beneficiarnos de ello. Con esto me despido, espero que tengas un absolutamente impresionante y maravilloso día, que cumplas todos tus sueños y nos vemos en el siguiente vídeo.